señores buenos días muchas gracias por visitar este canal claro si es tu primera vez realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento en este tipo de trabajo yo voy a conversar contigo sobre la figura del ex presidente danilo medina creo que días atrás yo estuve leyendo la declaración de danilo medina en un periódico digital en la cual él se queja de que los peledeítas no hacían nada si no había dinero de por medio y simplemente yo me asombré porque yo entendía que danilo medina era un conocedor de la clase política en república dominicana pero sobre todo como que los distintos gobiernos las diferentes organizaciones políticas alcanzaban cualquier tipo de cargo electivo cuando se habla de república dominicana en los últimos 50 años desde la desaparición de la tiranía atrujillista vamos a ser francos señores eso que la gente llame el clientelismo político siempre ha sido parte y una tradición cuando se habla de la actividad política en república dominicana por eso esa expresión de danilo medina cuando él dice que los peledeístas no hacían nada si no había dinero de por medio honestamente me sorprendió yo pensé como que danilo danilo medina venía de algún tipo de nación europea donde el clientelismo político no es parte del activismo político en esas naciones pero danilo medina sabe igual que lo sabe el expresidente el noel fernández igual que lo sabía el actual el extinto presidente de la república joaquín balaguer y de la misma forma que lo sabe el expresidente hipólito mejía y porque no vamos a hablar del nuevo presidente de la república luisa binader todo el mundo sabe que cuando se habla de hacer política en república dominicana lamentablemente la política es sumamente costosa razones por la cual si tú estás en el gobierno y tú eres el presidente de la república eso produce una sensación de liderazgo porque tú tienes la capacidad de una forma u otra de tener el control de la salca del estado lo cual produce en el gobernante una enorme ventaja sobre la oposición por la enorme disponibilidad de dinero que tiene el candidato del estado por eso cuando danilo medina dice que los pledeístas no hacían nada si no había dinero de por medio para mí fue un asombro un asombro que danilo medina diga eso porque él se está comportando como si él fuera un ignorante de la clase política república dominicana y como se hace política república dominicana pero viniendo de danilo medina alguien que durante ocho años fue el presidente de la república y quien aspiraba a cuatro años más tratando de modificar la constitución no cabe duda que ese deseo de permanencia que ese afán de mantenerse en el poder pero sobre todo esas actitudes con la gente llama dictatoriales y por qué no de proselitismo político que parte de la actividad y por qué no de esa fibra de la clase política en república dominicana no cabe duda que las actitudes caudillistas de danilo medina no es algo nuevo cuando tú tienes la figura del expresidente neónel fernández pero también cuando hablamos de hipólito mejía y por qué no cuando hablamos del extinto expresidente de la república joaquín balaguer por eso yo me asombre mucho cuando danilo medina dice que los periodistas no hacían nada si no había dinero de por medio parece que danilo medina en este momento se dio cuenta el enorme impacto que el clientelismo político tiene cuando se habla de la capacidad de una organización política de mantenerse en el poder en base al gasto y al dinero que se invierte en cualquier tipo de campaña política parece que danilo medina despertó y se dio cuenta que cuando se habla de los dirigentes del comité político los dirigentes del comité central los mayorías de los dirigentes de la base ellos estaban haciendo política de una forma u otra ellos estaban promoviendo los ideales de los dirigentes del comité socialista simplemente por esa conducta altruista que la mayoría de los políticos dominicanos tienen cuando se habla de ubicar un cargo en la administración pública danilo tú no va a engañar a nadie y todo el mundo sabe las razones por las cuales tú estás diciendo eso porque en última instancia si cuando se habla del clientelismo político y el alto costo de la política en república dominicana y esa costumbre de que la mayoría de los líderes de base los líderes intermedio y los líderes del comité central y muchos líderes del comité político no tanto del pd de la mayoría de las organizaciones políticas si tú no tienes el dinero para tu costear el trabajo que van a hacer esos líderes para ello promover y trabajar para mantenerse en el gobierno tú parece como que hoy fue que tú supiste que tú vives en república dominicana yo recuerdo cuando yo era estudiante de psicología que muchas veces los profesores decían que no hay peor trauma que aquel que la gente no quiere reconocer y la primera etapa para tú superar cualquier tipo de trauma por reconocer que tú atravesate por ello y no cabe duda de cuando se habla de danilo medina en su afán de mantenerse en el poder por cuatro años más y si tú le sumas a eso que las elecciones anteriores el piel de la presidencia de la república con su pupilo el penco eso significa que el pld sale de la administración del estado después de 16 o casi 20 años administrando el estado dominicano eso le dice ustedes que muchos líderes inclusive danilo medina realmente no se preparó para perder y a veces creo que ese optimismo exagerado a veces cae en lo que la gente llaman dilución o el tú creer que todo es posible con simplemente tú pensarlo aquí donde en el momento que danilo medina pierde las elecciones y simplemente le llega la realidad de que tiene que entregar el poder danilo medina entiende que ya ese poder y esa enorme capacidad de tener el control de la familia peledista realmente se le va a ser mucho más dificultoso y más cuando se habla del control del partido de la liberación dominicana y si ustedes le suman a eso un danilo medina el cual constitucionalmente está impedido de una nueva respotulación eso le dice ustedes que la vida de danilo medina en término político a nivel de influencia realmente está casi llegando a su final y yo siempre he creído que cuando una persona se da cuenta de que murió o está muriendo usualmente entra en una etapa que la de los psicólogos le llaman la etapa del duelo y usualmente de la única forma que se supere el dolor de la pérdida en el caso de danilo medina la pérdida del poder y posteriormente ustedes pueden estar seguro la pérdida del control del partido de la liberación dominicano cuando se habla de esa etapa para superar el duelo de la pérdida usualmente la primera etapa es la negación desde mi punto de vista danilo medina en este momento está en la etapa primera de esa etapa del duelo cuando tú tienes una pérdida danilo medina cuando él utiliza la expresión en la cual él dice la campaña más cara de la historia del país no tocó a nosotros porque nadie quería hacer nada si no había dinero de por medio en poca palabra danilo medina simplemente le está echando la culpa a los dirigentes de base a los dirigentes medios oa los dirigentes del comité central que de una forma u otra no trabajaron 100 por ciento para que el partido de la liberación dominicana se siguiera manteniendo con el poder aún con los errores cometidos por danilo medina en forzar un candidato tan malo como gonzalo castillo como el candidato a la presidencia de una de las maquinarias políticas más formidables en los últimos 20 años como era la maquinaria electoral del partido de la liberación dominicana y si ustedes le suman a eso la enorme capacidad de gasto del estado eso le dice ustedes que esa derrota electoral de danilo medina por el partido revolucionario moderno en la cabeza de luisa binader es algo que todavía danilo medina ese gran arquitecto cuando se habla del partido de la liberación dominicana todavía le está negando que esa derrota sucedió y está tratando de culpar a otros no a sí mismo en las malas decisiones que él tomó como líder del partido de la liberación dominicana y si en república dominicana el alto costo de hacer política es tan caro y si los dirigentes políticos ya sea de la base los dirigentes medios los dirigentes del comité central y porque no lo que están en el comité político solamente se mueven o se movían cuando había dinero del por medio los únicos responsables de esa situación no sólo no sólo dirigentes políticos no fue la cúpula del partido de la liberación dominicana que compró toda esa lealtad de política con el dinero del estado en poca palabra danilo medina lo simplemente tú estás en este momento recibiendo lo que tú sembrate cuando se habla de la figura de lionel fernández y se habla de la figura del ex presidente danilo medina ellos son los responsables de ese clientelismo político que existe en este momento república dominicana por ese lado esa cara de yo no sabía yo no sé y esa cara de negación pero sobre todo de tu curu para otro por ese fracaso cuando se habla del partido de la liberación dominicana en mantenerse en el poder el único responsable no son los dirigentes del pld no el único responsable se llama danilo medina claro producto de esa pérdida del poder no cabe duda que la segunda etapa cuando se llama de esa etapa de duelo frente a la pérdida mucha gente le llama la ira usualmente cuando alguien siente que perdió algo después de la negación le viene la ira y la ira simplemente es una manifestación de la segunda etapa pero la primera etapa danilo medina tiene que aceptarla que él simplemente está en una etapa de negación todavía danilo cree que él el presidente de la república todavía danilo medina cree que cada vez que él habla los medios nacionales le van a prestar atención y lo van a poner en primera plana todavía danilo medina cree que realmente él tiene el control del partido de la liberación dominicana por eso fue que en una de sus declaraciones danilo medina dice el comité político ahora no sirve pero ganó en el 2004 en el 2008 en el 2012 en el 2016 pero perdió y ahora dicen que ya no sirve o sea en poca palabra eso buscando la forma de cómo justificar hacer algo que toda organización política debe hacer cuando pierde un sentarme electoral y solamente una persona que está en una etapa de negación no quiere aceptar que el partido de la liberación dominicana fue derrotado en las elecciones pasadas pero no cabe duda que cuando se habla de danilo medina quien tiene actitudes dictatoriales y sobre todo tiene el control del partido no y tampoco acepta ningún tipo de decidencia dentro del partido de la liberación dominicana eso lo dice ustedes que danilo medina no ha querido entender que ya él no el presidente de la república y que en un futuro cercano él no va a ser el líder indiscutible del partido de la liberación dominicana producto de la derrota del partido de la liberación dominicana la única opción que le queda al partido de la liberación dominicana no es asumir una actitud de negación o de ira o simplemente culpar a otras personas por los errores de esa organización política no cuando una organización política pierde el liderazgo y quien perdió esas elecciones eso implica el comité político comité central y danilo medina aquí es donde esa cuarta etapa que se llama aceptación de la derrota y la salida del poder del pld y algo de danilo medina tiene que aceptar como una forma de superar esa etapa del duelo producto de la pérdida del poder como una forma de que un partido acepte esa aceptación de la derrota tiene que entrar en lo que alguna gente llama en una renovación política en la creación de nuevos liderazgos el surgimiento de nueva figura política dentro de esa organización lo cual tenga una tenga una mayor aprobación del electorado pero también de las bases del partido de la liberación dominicana como una forma de fortalecer y crear la unidad dentro de esa organización política unidad que no existe producto de la división del partido de la liberación dominicana la cual es el resultado de la imposición de un candidato presidencial que realmente no tenía las condiciones para ser el candidato a la presidencia del partido de la liberación dominicana y la primera etapa como una forma de superar lo que yo llamo la etapa de duelo o la pérdida del poder es que dicha organización política y danilo medina acepten que simplemente la renovación de los nuevos liderazgos es una necesidad si él quiere mantener esa organización política con posibilidades reales de llegar al poder en las elecciones del 24 aquí donde toda organización política tiene entre en un proceso de auto crítica en cuanto a los procedimientos pero también la renovación de los viejos liderazgos de las viejas ideas de la vieja estrategia de hacer política como una forma de inyectarle sangre nueva a esa organización política con ideas nuevas con ideas innovadores con líderes políticos joven que están conectados a la realidad social política de la nación en este momento pero no cabe duda que si danilo medina persiste en todavía permanecer en la primera etapa del duelo producto de la pérdida del poder lo cual es la denegación no cabe duda que eso es lo que muestra un danilo medina el cual está desconectado de las bases desconectado de la base porque danilo no quiere entender que el pld pierde por muchas razones y lo primero es que el partido de la liberación dominicana pierde producto del desgaste normal de toda organización política que tenga el poder lo cual produce un cansancio partidario razones por las cuales son muchas las personas que son miembros del partido de la liberación dominicana y en la forma en esa derrota contundente que le da el partido revolucionario moderno al pld hay muchas personas que son miembros y son militantes del partido de la liberación dominicana que tienen vergüenza de públicamente decir que ellos son pldita y todo eso es producto de los altos niveles de corrupción que está asociado a la familia pldista y no cabe duda que si producto de esos gobiernos corruptos cuando se habla del gobierno del expresidente leonel fernández y de danilo medina aquí es donde si danilo medina realmente quiere superar lo que yo llamo la pérdida del poder él tiene que cruzar a la la imagen que se tiene del pld y la imagen que se tiene del pld y la que un partido corrupto y de la única forma que esa imagen tú la cambia es tú renovando con nuevos liderazgos con cara nueva que no estén asociados a los actos de corrupción tanto del gobierno del expresidente leonel fernández como del gobierno de danilo medina aquí es donde si danilo medina realmente quiere superar lo que yo llamo la pérdida del poder él tiene que cruzar a la la última etapa de eso que la gente le llama el duelo a la pérdida y es simplemente aceptar que ya danilo medina es el presidente de la república pero tampoco vamos a ser francos es ser líder del partido de la liberación dominicana porque danilo medina está inhabilitado para aspirar a la presidencia producto de que danilo medina también está inhabilitado para volver a la presidencia eso hace que danilo medina de una forma u otra ocupe un papel secundario cuando se habla de la renovación del nuevo liderazgo dentro del partido de la liberación dominicana y de esa forma esa organización política puede mantener y tener la esperanza de volver al poder partiendo del tipo de gobierno que haga luisa binader en las elecciones del 24 pero para que eso ocurra danilo medina tiene que entender que ya su tiempo le pasó y que esa negación que él tiene en este momento de culpar a otro por el fracaso del partido de la liberación dominicana es tiempo de que danilo medina acepte que él tiene que entrar en un proceso de negociación para él producir una renovación dicho proceso de negociación al final lo que va a traer es una actitud de aceptación de que ya danilo medina no es el presidente de la república pero tampoco es el líder indiscutible dentro del partido de la liberación dominicana no importa que tanto los adulones lo digan frente a la figura de danilo medina en este momento señores yo no le quito más tiempo yo espero que este tipo de comentarios ya haya servido de algo claro si ustedes creen que fue así y ustedes quieren ayudar este canal compartan este material suscríbanse denle me gusta hagan un millón de comentarios pero sobre todo toquen la campana de esa forma cuando yo subo un nuevo material puede estar seguro que te va a llegar la notificación por ese lado realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día y ah y